Este peleador se robó el show en los años 80, era único y muy original al momento de celebrar sus peleas Hace parte del selecto grupo de boxeadores con 50 o más noqueados en toda su carrera deportiva Su récord es de 98 peleas, 79 de ellas ganadas, 51 por la vía del knockout Hoy la historia de Jorge el Maromero Páez Jorge Adolfo Fleves Páez nació en Mexicali el 27 de octubre de 1965 Nació en un entorno circense, en el circo Olvera, en la propia cama de su madre, su abuela asistió el parto En su niñez y en su adolescencia, se desempeñó como artista y acróbata circense En el circo de los hermanos Olvera, propiedad de su abuela Herminia Olvera Allí nació y creció, se vio interesado a aprender a boxear al momento que tuvo que defender el circo Este fue el motivo por el cual él se subió a un cuadrilátero, pues él no solamente hacía acrobacias Al ser el circo familiar, hasta de guarda de seguridad, le tocaba ejercer Así fue que poco a poco, fue incursionando en el mundo del boxeo En el cual introdujo también, lo que había aprendido en el circo Pues más tarde, cada vez que ganaba, hacía una pirueta Que fue la que lo hizo famoso, y la que le trajo el apodo de El Maromero Su tío Beto Olvera, fue quien lo entrenó desde pequeño Años más tarde, el chico que había nacido en un circo, para brindar espectáculo a los que existieran Esta vez se subiría a un cuadrilátero, sin olvidar para qué estaba allí Pues él entendió que en el cuadrilátero, también podría brindar espectáculo El 6 de noviembre de 1984, fue su primera pelea como profesional Noqueando a Efra Entreno, en tres asaltos De ahí en adelante, engarzó una década de triunfos Que le permitió contender por el campeonato mundial Del peso pluma de la IBF, cuatro años más tarde de su debut El 4 de agosto de 1988 Retó al entonces campeón, Kelvin Grove En lo que sería la última pelea por un campeonato mundial a 15 asaltos Recordemos que de ahí en adelante, las peleas solamente se harían de 12 asaltos Como hasta hoy en día En dicha pelea, Páez iba perdiendo en las puntuaciones de los tres jueces Pero derribó al campeón en tres ocasiones en el último asalto Lo que le permitió ganar por decisión unánime Él confirmó, aquel dicho que parece redundancia, pero es real La pelea solo se acaba, hasta que se acaba Defendió su título en ocho ocasiones Incluyendo una revancha contra Group Donde noqueó a este en el undécimo asalto Posteriormente, sería segunda vez campeón Ganando el título de la OMB Ante Lowey Espinosa Por decisión dividida Pero no defendería este título Por decidir subir a peso superpluma A retar al entonces campeón Tony López En esa pelea, el Maromero Páez Perdería contra López El Maromero, después de estar en peso ligero Tuvo tres oportunidades para ir por el título mundial Una de ellas contra el muy famoso Oscar de la Hoya Dicha pelea sería el 29 de julio de 1994 Por la vacante de la OMB Páez perdió por knockout en la segunda ronda Años más tarde, Páez luego se enfrentó Al campeón superpluma de la AMB Gerardo Hernández En la última pelea sin título Perdiendo por knockout técnico En la octava ronda Páez medía unos 65 de estatura Pero tenía una buena pegada Era un gran luchador No solo fue conocido por su particular forma de celebrar Sino también por sus cortes de cabello Un poco estrafalarios Pero era un buen luchador Fue dos veces campeón mundial Regresándonos un poco Páez en 1993 Participaría en la película Zapatos Viejos Donde protagonizó junto a Gloria Trevi Interpretando a Ernesto Oye, ¿por qué tan corta? ¿Gorda? ¿Corta tu abuela? No, dije corta 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 ¿Y qué? ¿Cómo te llamas? Gloria, ¿y tú? Ernesto Ernesto ¡Ay, pues mucho gusto! Ya hay los vídeos porque tenemos que andar trabajando ¡Eh, espérate, espérate! Espérame, espérame ¿Y qué onda? ¿Qué la hace? ¿Qué rollo? ¿Qué onda? Uy, pues de lo que se pueda Limpiando carros Lanzacuegos No, hombre, de lo que se pueda Porque lo que a mí me gusta es cantar Pues de una manera ¡Qué buena onda! ¿Te gusta cantar? Yo tengo un amigo que es Joker ¿Joker? ¿Qué es eso? Que pones discos en la escoteca Eso ¿Y él me puede ayudar? Él te puede dar en todo Ay, pero ¿Sabes qué? Está muy duro Nomás que está muy duro para entrar A ver cómo eres tú para entrar Pero adentro yo te ayudo Pues no hay bronca Nosotros nos metemos donde sea Y mira que no lo hizo tan mal En 1995 Hizo su debut como actor en Hollywood En la película de bajo presupuesto Girti Money El nombre de Paz Aparecería en la investigación de la FBI En el año 2004 Contra el promotor Von Arum El FBI estaba investigando Si la victoria de Paz Sobre Bertel Smith Fue una pelea Fija o no Paz tuvo un papel secundario En algunas otras series En los Estados Unidos Pero nada muy trascendente Paz continuaría peleando Pero sin mejorar Lo que había conseguido Años antes En marzo del 2003 Pelearía con Jesús Chávez Sin embargo se descubrió Que Paz Sufría de inflamación cerebral Poniendo en grave peligro La pelea con Jesús Chávez Y su carrera A pesar de estos hallazgos Paz siguió luchando Hasta el 5 de diciembre del 2003 En Phoenix, Arizona Derrotando a Skarmac Kraken Por una decisión dividida En 10 asaltos En lo que sería El partido final De Jorge El Maromero Páez Más tarde se encontraría emocionado Al momento que fue Incluido en el Salón de la Fama del Deporte En Mexicali Algo que él siempre ha querido Es que no lo olviden Porque él siente Que cuando los peleadores Dejan de brillar Todo mundo se olvida de ellos También dos de sus hijos Seguirían sus pasos Al día de hoy Jorge El Maromero Páez Vive en los Estados Unidos Y pertenece a una secta De todo esto hay que rescatar Que él dice Que ya no tiene dinero Pero que tiene lo más importante Que es su familia Y que en estos momentos Vive tranquilo ¡Suscríbete! 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 ¿En Mexicali? ¿En Mexicali? ¿En Mexicali? ¿En la última 15 de la historia? No, no fue el último último. Ok. ¿Cuándo fue el último campeón? ¡Gracias! 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 ¿Cómo se acuerdan de la ropa? Mi padre se cayó y me dio. Y me ha sido desistida. Y esto fue hace 29 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!